Aquí jugando yo... Disculpen todos, mientras del juego estamos haciendo un pequeño demo con esta pantalla que es realmente genial Es una pantalla que tenemos algún tiempo en el local Mucha gente dice que no salen ni confundiendo ni cantar esa cosa interesante Vamos a hacer un video que les voy a explicar un poquito ahorita de ella Fue porque un amigo me preguntó como se utiliza Y yo le dije, es cierto tengo una documentación donde se le mandarlo Ahora están viendo un juego que vamos a publicar pronto Ahorita aún les falta pero si pueden ver ya se pueden jugar Es un 2.48 Arriba, arriba, arriba A ese de los jodidos me llegó Son malvados porque yo te creé Chivo, vamos a empezar ahorita con los ejemplos Bueno, es una pantalla La pantalla de aquí voy a mostrarla Es táctil Tenemos todas estas áreas que acá básicamente La que va sobre un arduino Lo único de esta pantalla Es que es como cualquier pantalla con arduino Es algo lenta, puede trabajar con ella Y tenemos una gran cantidad de pines Este canal no era en casa Que lo explica por lo que tengo ahí Un analógico y los dos cereales Si no usamos el SD podemos recuperar 5 pines más En mi caso Yo necesitaba el A4 y A5 para la comunicación Y cuadrado C Lo que hice fue cortarlo Y soldarle hacia otro pin Para poder utilizar tranquilamente el A4 y el A5 Y así yo puedo trabajar Ahora Primero que necesitamos la librería Yo en este caso He bajado la librería de este sitio web que encontré Que me ayudó un montón Pero la librería no me funcionaba Y tal vez eso era para ustedes El problema es muy simple Aquí tengo el código La librería tiene diferentes drivers Las pantallas Y el driver son estos chaparitos De aquí atrás El problema es que No sé cuál es Aquí está Y Yo empecé a jugar con la mía Y la mía es una 9325 Como está aquí en la pantalla ahorita Aquí están otros números Si su pantalla no suena con el número Prueben los demás Yo fui uno por uno básicamente Para encontrarlo Ahora Voy a explicarlo Voy a subir este código de ejemplo Y voy a ir explicando rápidamente Para que usted tenga una noción de cómo sea Bueno Sube se ve toda fea la pantalla Pero tranquilo Que ahorita está reiniciando el código Ahí tengo un ejemplo Que está para abajo Lo que voy a hacer Voy a rotarlo Para que quede viendo para arriba Ahí te dando vueltas Ahora Lo primero que hay que hacer Es incluir la librería Porque le di muchas vueltas Las dos Incluir las librerías Que son las de Adafruit Es una pantalla basada en la de Adafruit Los chips donde están conectados Esto ya viene Porque viene así conectado En base a la Arduino Y al Skull Vamos a cambiarlo Si es necesario Para que de soldar Este usa no RGB Sino RGB 6 5 6 Que es un elemento raro De 4 dígitos Voy a poner la inscripción Un transformador Porque a mi me da No Vamos a hacerlo ahorita rápido Porque a mi me da un poco de riata eso Pone un poco de riata Y no encuentro Este es un transformador Que yo estoy utilizando Para poder Replicar este Y transformar de RGB Al formato de él Ya lo pongo Rojo completo 255 255 Lo calculo Y se ve este rojo Y sería 0x F8 00 Así se los colores de esto Aquí tengo unos cuantos colores Precreados Para poder utilizarlo Y seleccionamos la pantalla Recuerden poner El driver En este caso la pantalla La hemos llamado TTFT Yo pone otro nombre No se lo quisiéramos Hay funciones para pintar Como en este caso Pintar todo de negro Hay funciones para rotar Hay funciones para poder Se activar el cursor Poner texto Con el color Y también imprimir un texto Voy a cambiar ahorita el texto Por Nada que sea publicidad No decente ahorita Voy a subirlo nuevo Y yo puedo poner diferentes palabras Tranquilamente ahí Ahí tiene que hacer un aumento Ahí está Puedo también cambiar la posición Los cursores Puedo dibujar líneas La línea digo yo Donde inicio X,Y Y Al final Y Que color quiero utilizar Puedo utilizar Puedo utilizar también El grosor de la pantalla Y la altura de la pantalla Puedo poner otra vez El cursor También en este caso Lo estoy mostrando aquí En la pantalla Cuanto es la solución Esta es una pantalla De 240 x 320 Poder usar también cuadradores Poder usar también cuadradores rectángulos cuadrados sin relleno Y cuadrados con relleno Círculos y círculos con relleno Y triángulos y triángulos con relleno Y cuadrados redondeados sin relleno Y con relleno Recuerda como es Donde empieza Cuanto es el grosor O la altura y el ancho Cuanto es la orilla Otro ejemplo que tengo acá Los ejemplos vienen incluidos en la librería Voy a subirlo ahorita Para que puedan ver ahorita Que este archivo puede ser Lo único que no uso De la librería Es lo táctil Pero uso esta librería Que lo voy a añadir también A la descripción Tenía un lápiz Yo creo que tengo un lápiz Perfecto Este es una Una prueba táctil Y por que no funciona Mi amiga Ah ya vi El driver El driver Siempre el driver Es este el mío Viene por efecto con otro Y ese no funciona mismo Este me sirve Eh 9325 Ven ustedes Depende cual tengan ustedes Por ser diferente Aunque sea la misma Si vea exactamente igual la pantalla El driver puede ser diferente Aquí tengo un botón Tocó botón Se enciende Tocó el botón Se clara Como hago esto Niburo un rectángulo Y niburo para la ropa Para empezar Si Las coordenadas que me dan Es xy Si las coordenadas Están entre En x De 20 a 40 Y el y De 20 a 60 Y si la presión Está Tocando en el centro Yo voy a cambiar el mensaje Y si no Cambio todas el mensaje Si paso una y otra vez Es un código bien simple Usa una pequeña baldera Que se llama A Aquí está Y también aquí tengo como Transformarlo Como leer los valores De xy Son muy bien rápidos Porque vean ustedes Cuál es la funcionalidad Y como puedo utilizarlo Tranquilamente Aquí tengo otro Este es de pintar Aquí tengo otro Subiendo el código Subiendo el código Es un poquito pesado Porque la librería Ahí tengo Voy a hacer una demostración Dito Tocó un color Y pongo una línea Tocó otro color Se mueve Tocó otra línea Tocó otra color Ahí está No soy tan dibujante Ahora Aquí tengo los códigos Para poder usar la pantalla táctil Igual interior Usamos el RGB 6 5 6 Levantamos la pantalla Ponemos el driver Que a ver si lo puse bien Dibujamos las pantallas De acá Y después Si la pantalla selecciona Depende de cada punto Voy cambiando los colores De que voy a usar Para poder dibujar los puntos Y hago línea Pero Aquí está un poquito más Más extendido Vamos a siguiente ejemplo Vamos a probar A probar A ese chamaco ya feo Acá En la pantalla Vamos a dejar acá Este es un ejemplo De la CD Como les mencioné Que unos pequeños adaptadores Se ven en la parte de atrás O donde uno puede poner fotos Es así Es bien Pero bien lento Para que haga una foto Le cuesta un montón Voy a subir este código Para poder usar el ejemplo En la memoria Tiene que ir La foto En formato .bmp Y tiene que saber el nombre Y es recomendable Guardar la raíz En este caso Es similar a la anterior Con los pines Creo un ACD El software De la pantalla Pongo el driver Busco que la ACD está activa ¿Verdad? Ya te pueden ver la animación ahí Y ahora En el look Con el bloque Luego de la pantalla Para poder dejarla viendo hacia abajo La resolución tiene que ser la incremental ¿Verdad? En este caso Tengo la máxima evolución Que es 320x240 Pongo Dibujar El nombre Que le puse 1.bmp Y le pongo En que corre nada Quiero dibujarla Espera un poco Para que lo podamos ver No se da cuenta Estar un montón En poder actualizar La imagen ¿Verdad? Porque no es tan rápida Pero es sumamente interesante ¿Verdad? Uno puede poner una imagen ahí Si tu código funciona algo Y logras Ahí cambia un poquito Se puede acelerar un poco Y Esa es básicamente La idea que quiero mostrar En la pantalla Es interesante Es importante Es económica No está muy cara Como otras Pero lo malo es que no es tan rápido Ahí depende Es más china Que los chinos Es solamente genial Le gustan los colores Los colores no están vivos Algunas cosas Pero ya se puede bien Si le gustó este video De otros productos Interesantes Podemos comenten En los comentarios De abajo De las manos para arriba En Youtube Eso siempre nos alegra mucho El día Para hacer más videos Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós